...intenciones. ¿Cómo gente con malas intenciones, abuela? ¿Cómo? ¿Cómo gente con malas intenciones? Claro, gente con malas intenciones que me quieren atar de brazo porque nos quieren echar de este edificio. Eso es lo que pasa. Nos quieren echar de este edificio. Pero si vos sos la propietaria. ¿Cómo? Mientras vos estés viva, vos sos propietaria de acá. Hmm, vas a ver. Como provisorio. Mientras vos estás viva, vos sos propietaria de acá. ¿No te pueden echar? Ricardo, si no se pagan los impuestos... Ya está paga, las expensas ya están pagas. Ya se repate.